Y en tu estación de radio preferida, saluda a Alex Úñiga desde la calidosa 97.5, desde Colombia y les traemos lo nuevecito de Jimmy Music, que suena y dice así. Sábado de mañanita, reganme más cervecita, recochando con la parce, ya mismo se amanece. Parce, más cerveza, cervecita esta noche tomaré. Parce, más cerveza, con mujeres muy bonitas bailaré. En el Patia Cauca, Alex Úñiga, Andrea Noguera. A mí no me hablen de amores, sólo rompen corazones. Disfruto mi vida sólo, sólo voy donde quiera. Parce, más cerveza, cervecita esta noche tomaré. Parce, más cerveza, con mujeres muy bonitas bailaré. Góselo, Ecuador. Jimmy Music, pa'l mundo. DJ Javier Valencia, mi hermanito. El Zapayo Grande. Y en Santa María. El Proven. Sábado de mañanita, reganme más cervecita, recochando con la parce, ya mismo se amanece. Parce, más cerveza, cervecita esta noche tomaré. Parce, más cerveza, con mujeres muy bonitas bailaré. Parce, más cerveza, cerveza, cervecita esta noche tomaré. A mí no me hablen de amores, sólo rompen corazones. Disfruto mi vida sólo, sólo voy donde quiera. Parce, más cerveza, cervecita esta noche tomaré. Parce, más cerveza, con mujeres muy bonitas bailaré. Música. 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 Música.